Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando Pesada La edad se le vino encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia Sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando Como perdonando el viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Mi viejo Sonido Unido Sonido Gracias por ver el video